El nuevo modelo tope de gama de la codiciada familia del fabricante alemán se renueva con una potente propulsión y avanzadas tecnologías que lo hacen más deseable que nunca. Quédate hasta el final y disfruta de las espectaculares imágenes y abrumador sonido del nuevo Porsche 911 Targa 4 GTS 2025. La firma alemana de autos deportivos ha mejorado su icónico modelo, presentando un primer 911 homologado para carretera, equipado con un sistema híbrido de alto rendimiento superligero. Para los nuevos 911 Targa 4 GTS 2025, los ingenieros de Porsche han utilizado los conocimientos adquiridos en el mundo del automovilismo como base para diseñar el nuevo sistema híbrido. Frank Moser, vicepresidente de las gamas 911 y 718, nos comenta. Desarrollamos y probamos una amplia variedad de ideas y enfoques para llegar al concepto final que se adapta perfectamente al preciado 911. El resultado es un propulsor único que encaja en la filosofía del 911 y mejora significativamente su rendimiento como nunca antes. Porsche ha racionalizado el diseño exterior del 911 Targa con una serie de modificaciones cuidadosamente estudiadas. La mayoría de ellas mejoran la aerodinámica y las prestaciones, con cambios que incluyen nuevos paragolpes para cada versión. Por primera vez Porsche también ha integrado todas las funciones de iluminación en los faros Matrix LED del 911, ahora de serie, con su característico gráfico de cuatro puntos. Opcionalmente se ofrecen los nuevos faros HD Matrix LED. En las versiones 911 Targa GTS, el frontal está dotado de cinco deflectores activos de aire de refrigeración dispuestos verticalmente, visibles desde el exterior, y otro deflector oculto a cada lado. Por primera vez en el 911, estos elementos se complementan con difusores delanteros adaptativos inferiores, que se controlan junto con las aletas de refrigeración. Las versiones 911 GTS llevan de serie llantas de 21 pulgadas, con una anchura de 11,5 pulgadas y neumáticos 315-30ZR21 en la parte trasera. En la delantera, los neumáticos 245-35ZR20 están montados sobre llantas de 20 pulgadas y 8,5 pulgadas de ancho. La banda luminosa rediseñada, con un arco integrado y el logotipo Porsche, hace que la parte posterior del 911 parezca más profunda y ancha. La parrilla trasera, con cinco aletas por lado, conecta la luneta trasera para formar una unidad gráfica, que se funde con el alerón retráctil situado debajo. Los sistemas de escape específicos de cada versión se integran con elegancia en las llamativas aletas del difusor y ofrecen un sonido altamente emocional. Porsche ha diseñado el habitáculo del nuevo 911 como biplaza de serie, si bien se puede elegir una configuración 2 más 2 opcional sin coste. El puesto de conducción combina el lenguaje de diseño reconocible del 911 con la última tecnología, Porsche Driving Experience, que se centra en el conductor y ofrece un manejo más ágil e intuitivo. En este sistema, los elementos de control esenciales se han dispuesto directamente sobre el volante o alrededor de él. Entre ellos, se incluyen el interruptor de modos de conducción, el renovado selector de sistemas de asistencia y, por primera vez en el 911, un botón de arranque, naturalmente a la izquierda del volante. En la consola central figura un compartimento refrigerado para teléfonos móviles con función de carga inductiva. Otra novedad del 911, su cuadro de instrumentos totalmente digital. La pantalla curva de 12,6 pulgadas se integra de manera elegante en el nuevo concepto de control y visualización y admite un alto grado de personalización. El sistema Porsche Communication Management se sigue manejando a través de la pantalla central de alta resolución de 10,9 pulgadas, ampliamente mejorado. Cuenta con nuevas funciones de conectividad con Apple CarPlay mejor integrado y ahora permite mostrar información en la instrumentación y controlar funciones del vehículo. El corazón del sistema de propulsión T-Hybrid es un motor Boxer de 3,6 litros de nuevo desarrollo, que se caracteriza por un gran dinamismo y por sus reducidas emisiones de CO2, con un peso adicional significativamente inferior al de sistemas híbridos enchufables, con una potencia del sistema de 541 caballos y 610 Nm de par. El nuevo 911 Targa 4 GTS 2025 acelera de 0 a 100 en 3,1 segundos con el paquete Sport Chrono, alcanzando una velocidad máxima de 312 km por hora. El ligero y potente sistema de propulsión T-Hybrid cuenta con un turbocompresor de gases de escape eléctrico de nuevo desarrollo, colocado entre el compresor y la turbina. Acelera instantáneamente el turbocompresor, aumentando inmediatamente la presión de sobrealimentación. El grupo motriz también incluye un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes, integrado en la nueva transmisión de doble embrague PDK de 8 velocidades. Cuenta con tracción total Porsche Traction Management, con embrague multidisco y bloqueo del diferencial, con distribución del par totalmente variable. El chasis PANS, con sistema de amortiguación de regulación electrónica, aumenta la estabilidad en las curvas rápidas y al mismo tiempo el confort, gracias a una nueva generación de amortiguadores con un comportamiento de respuesta más preciso. El eje trasero direccional, incluido de serie en los modelos GTS, aumenta las prestaciones y la aptitud para el día a día a partes iguales. A bajas velocidades facilita las maniobras o los giros. A velocidades altas aumenta la estabilidad de conducción. Para aumentar el comportamiento dinámico de conducción y la estabilidad, el PTV Plus funciona con la intervención controlada sobre los frenos de las ruedas traseras y un bloqueo transversal del eje trasero. Para la estabilización activa del balanceo, el Porsche Dynamic Chassis Control, disponible de forma opcional, minimiza la inclinación lateral del vehículo al tomar curvas de forma dinámica. Permite un dinamismo de conducción mejorado, un comportamiento de conducción más neutro y un mayor confort en carretera a cualquier velocidad. Con avanzados sistemas de seguridad y ayudas a la conducción de última generación, el nuevo Porsche 911 Targa 4 GTS 2025 parte de un precio aproximado en España de unos 223.486 euros y las primeras entregas comenzarán a finales de 2024.